Bueno chicas, ¿cómo os quedáis? Dándolo todo, o sea, es que ¿cómo es el conjunto? ¿Perdón? Es que me tenía que marcar un perdón desde primera hora Ya os dije que este miércoles era el vídeo que vamos a sacarlo rápido, rápido Porque si no, no os llega a vuestras casas y sé que lo queréis Vaya conjuntazo, perdona Giorgio, sí, hemos bebido de ti durante los años 80 Me refiero a mi querido Giorgio Armani Porque este sería un conjunto muy Armani Él siempre ha utilizado brillos, lurex, pero dándoles ese aire como de... Estoy cómoda con él Pantalones, ¿veis? Que son de los de... Estoy cómoda con él Los pantalones los he encontrado en el perro Voy rápida porque es que tengo tanta info en esfera Y además llevo una talla M, ¿vale? Después dejo la foto de la etiqueta directamente, ¿vale? A mí me queda un pelín ganchito Pero ya sabes que yo soy de la cervecita, Antio P, etc, en fin de año Y la buena comida, y prefiero ir así Pero ahora llega la chaqueta ¿Cómo estamos este año con la pluma, eh? Porque voló el otro día al jersey Pero fijaros cómo es Esta chaqueta, el corte que tiene además De lentejuelas con estas mangas de pluma O sea, y después es como suavecita, maravillosa La llevo enganchada con su clip de estos La chaqueta ya es de Nuria Cobo, ¿vale? De yo, de Nuria Cobo Pero escúchame, esto sí que es Armani El chaleco masculino de lentejuelas también De nuriacobo.com Debajo de la chaqueta O sea, es que me he marcado O sea, me he marcado el perdón No, 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 vamos Esto es lo que yo llamo Entrar con fuerza y con alegría, ¿eh? O salir de año O entrar en el otro Lo que tú quieras Pero esto es la caña Para aquellas que me vais a decir Nuria, los bracitos Que nos queremos enseñar Hacerlo que hicimos el otro día Camiseta interior Cuello cajamona Incluso cuello de picos puede valer también Negra debajo O también lo veo con una camisa O sea, lo veo con muchas cosas Que no hay que llevarlo a cuerpo Yo como me he puesto la chaqueta de lentejuelas Pues lo he sacado así a cuerpo A parte que no tengo camiseta Y como zapatos Ni un plano, ni un taconazo bestial Sino el que tú estás feliz El modelo lucero Que está con medio negro Básico, basicazo Y vamos ideales Por supuesto Pendientazo largo Que nos estilice Que nos haga altas Que nos dé brillo y luz a la cara Y yo creo que esto es divino Pero es que tengo más Bueno chicas Más cosas que se pueden hacer Sobre este conjunto Pues este cast tan maravilloso, ¿eh? De un punto así con Como con lurex Ideal Y seguimos Vale chicas Otra forma de llevar este conjunto Con muchísima clase Con mucho estilo Más Menos Armani Y más Ralph Lauren Diría yo, ¿no? Que es estilo masculino a tope, ¿no? Pero Esta vez El blazer lo veo yo Más Ralph Ralph Va por ti O sea Hay que tener un blazer en azul marino Lo digo siempre Y hay que tener un blazer en negro Porque llegan estas ocasiones Y por ejemplo He mantenido el chaleco De lentejuelas Y antes de ponerse el blazer en negro Con los pantalones de lurex Y los pendientacos así largos de brillo Y vamos Estamos que somos Que somos eso, batidos Que es que fluimos De manera que vamos Como son estos vestidos fluidos No podía dejar No hay muchas unidades Pero como hay dos estampados Que os voy a enseñar No podía dejar de sacarlos Estaban reservados en la tienda Pero digo yo Se los voy a poner ya Porque es que estos vestidos Son tan femeninos Quedan tan bien Lo hay hasta la XL Además Son elásticos por aquí He visto ya Infinidad de clientas En la tienda Ponérselos Y estar bellísimas con ellos Pero además Es que ha vuelto El cinturón de cadena dorada Que le da ese Tweet Fiesta Que vamos buscando Y otro Otro elemento Que le da el aire En celebración Es el modelo lucero Pero en negro No en nude En primavera A lo mejor no lo pondríamos En nude Pero aquí lo que queremos Es marcar un poco El carácter Fiesta de invierno ¿Vale? Fiesta de navidad Y me parece que Le queda bastante bien En negro ¿Perdona? Ahora os enseño El otro estampado Porque os va a encantar También ¿Perdona? O sea Porque esto además Es de marcarse Un perdona gigantesco O sea Llega la mañana Y nosotras llevamos Nuestro conjunto Nada sencillo Súper sofisticado Pero que bien nos queda Pues no sé En la estación de esquí En el pueblo de la familia En la playa Si no hemos ido a la playa En fin En estas celebraciones navideñas ¿Cómo es el conjunto? Bueno Empezamos Bolso de flecos maravilloso Ya quedan muy poquitos Porque es que es ideal este bolso Pantalón de mango Por aquí llevo la etiqueta Voy a ver si pongo las etiquetas En este vídeo Chicas Que es un flower De estos cortitos Pero que me lo he podido meter Dentro de la bota Cindy Cuero Que me gusta mucho el cuero Rompiendo Con esta combinación De crudo con negro ¿Vale? Pero la chaqueta ¿Cómo es? Por favor Es que no sabéis El tacto Perdón Los minutos del invierno El tacto tan suave que tiene Bueno Todo O sea Es una obra de arte Todo La La Cómo está trabajada Los botones de perla Los botones de perla O sea Y el tacto que tiene Es una rebeca Que lo mismo también Te la puedes poner cerrada Que abre los corchetes Y yo debajo llevo Un nuevo lencero en negro Por fin Tenemos lencero en negro Con los socorridos Que son para todos Pero bueno Podéis poner un lencero Una camiseta Una camisa En fin Ya lo que queráis Para Remarcar más el aire De sofisticación Le he vuelto a poner El cinturón de eslabones En oro ¿Vale? Porque aquí lleva entre Un Mañaneo Pero un mañaneo Con brillo Con dorado Sofisticado Muy navideño Y bueno Este es el conjuntazo Que cierro simplemente Bueno Con las pulseras De circonitas Y los pendientes De eslabón de circonitas Que creo que aquí Ya quedan Impresionantes Pero Chiquillas Como se me están dando Las mañanas Esto de grabar Con las mañanas Estoy Que me salvo O sea Esto es Sofisticación A tope Pero a tope Vamos O sea Nosotros no estamos teniendo Unas navidades sencillas En este vídeo No Nosotros estamos teniendo Las navidades De las de De las de salir O sea De las de dejar La película de Netflix Muy atrás Porque es que somos Divinas No Nos pega el Nueva York Es que no nos pega otra cosa Bueno ¿Cómo es el conjunt? Empezamos Bueno Primero Aquí Yo me he metido un tapón ¿Vale? Me he preferido No ir plano Me he vuelto a poner Los pantalones de terciopelo Que ahora voy a mirar De dónde son Porque dije En el vídeo pasado Que eran de mango Y no estoy segura Y me equivoqué Porque son de cera ¿Vale? Son de cera De esta forma Voy a intentar Dejarla a las izquierdas ¿Vale? Sobre el pantalón Y el top Nuevo Negro Lencero El Cinturón Que no nos falte Esto que no nos falte En navidad Como queremos un tacón Mega cómodo Mega maravilloso Yo invito al modelo Rosa Esto es El que yo llevo De viaje siempre Yo llevo un rosa En Bucambilla Normalmente En la maleta Para cuando necesito Tacón Porque es que Es una zapatilla De estar en casa Y Bolso Cookie Que es lo que me pega aquí Que es el bolso negro Este que tenéis en la web Que ya no sé que hace un tiempo Como es Como es El sombrerito Que ya es que le da El toque total Que me encanta Y gafas De sol De pasta Negra Nueva Súper misterioso Súper Súper misteriosa Los pelos Y vamos a la chaqueta Vamos al tema Porque aquí tenemos Otra chaquetaza Que no son las prendas De punto Otra chaquetaza Que te la puedes Poner toda abrigada Tipo Versailles O que te la puedes Poner con el top Debajo Como una camisa Bueno Es que yo la voy a enseñar Un poquito Si bonita es Más agradable Todavía es Para llevar Sobre nuestra Maravillosa piel Bueno Brutal Brutal Total ¿Eh? Yo creo que Súper Súper Mega Estilazo Mega Estilazo De invierno Y me hace mucho Ese en todo lo que estoy sacando En este vídeo Porque es que ahora voy a sacar Algo que yo Sabéis que amo Que es un lobo de mar Un lobo de mar Como un básico Que cualquier Melania Nuri Tiene en su armario Pero lo bueno de esto Me quito las gafas nuevas Me quito los guantes de piel De Nuri a coro Los tenéis en la web También Maravilloso Un guante de invierno Negro Es algo fundamental Y Y os enseño El lobo de mar Pero además El lobo de mar Con pelo Con cuello de pelo Y con interior de pelo ¿Eh? Es todo pelito Súper abrigado Con los botones cruzados Como el lobo de mar La solapa Ancha ¿Eh? El puño Como lo llevan Así vueltos En fin O sea Perdona Esto es Mega estilo En estado puro Y lo demás Es tontería Y debajo del lobo de mar Fijaros Vámonos A petarlo A la fiesta Porque llevamos El mismo lencero Pero en un bugandilla Brutal Me he vuelto a dejar Los pantalones de terciopelo Y le he puesto El cinturón tonal ¿Qué quieres que te diga? Una copita de chamba Perdona Voy súper rápido Porque es que ya me va a tocar abrir Pero tengo tanta información Que no quería dejar de daros Porque me parecen Prendas tan alucinantes Todas O sea Si el lobo de mar Te mueres con él ¿Cómo es esta chaqueta? Hablando de inviernito Y hablando de fresquito Pero de ir ideal ¿Eh? De ir con tu pelo Pero de ir Igual que el lobo Tenía las solapas Pues esta tiene También las solapas Esta es Se abrocha con un cremallero Y también pelito por dentro O sea Es que no sé qué decirte Son todas divinas Os lo dejo a vuestra elección Yo es que no sé Con cuál quedarme Todavía me lo estoy pensando Y vamos ya a por el último Chicas Terminamos así Maravillosamente Y termina por el que tengo que acabar ya Que podría seguir Porque estáis de una productividad Con esto De las mañanas Tremendas Pero es que yo creo que Han quedado Verdaderamente bordados Este es el momento Navidad Un poco Hippie chic Exactamente Hippie chic Con este chaleco El mismo lencero negro Una falda Que La falda de pico Que ya conocéis Pero En otro Estampado Maravillosa Además Esta falda Le sienta bien A todo el mundo Con el elástico Y la forma que tiene Que escurren mogollón Con las caderas Y el Zapato estrella Estabéis que he cogido El tapón alto Ya me he ido a la fiesta total Y muchísimas pulseras Y brazaletes Es decir Conitas maravillosas De los que hay en oreco.com Bueno Yo creo que con esto Termino un vídeo Con mucha info Espero que os haya gustado Yo lo he disfrutado A tope Hoy no hago saludos Hago saludos a todas Porque Voy tan rápido Que no Me ha dado tiempo A coger el cuaderno Solamente desearán La más feliz navidad Que podáis tener Mucha paz Amor Y muchísima salud Besos Nos vemos aquí Todas las prendas En orecovo.com Y bueno No podemos acabar Besos y feliz semana No podemos acabar Sin este Vamos 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 Besos Chicas No es fácil Combinar El brilli Brilli En su justa medida Pero yo creo Que este vídeo Ha salido Redondo Elementos Muy favorecedores Como son Las lentejuelas Las plumas El lurex Bueno El brillo En todas sus extensiones Y muy de la fecha Pero lo hemos tratado Con muchísima elegancia Para que nos favorezcan Pero No nos carguemos Demasiado Es hora De sacar Esas lentejuelas Hay que brillar Y hay que Vivir la navidad Con alegría Es hora de sacar También Durante el día Jerséis Como los que yo he sacado Que tienen Botones de perlas Que tienen Aplicaciones En dorado Pero Hacerlo todo Exactamente Con Digamos Con sobriedad Y para que Siempre Nos favorezca A nosotras Eso es lo que yo He intentado en este vídeo Y creo que han quedado Unos looks Bastante redondos Simplemente desearos Una feliz navidad Y mucha paz Amor Mucha salud Besos Y feliz Semana Música Música Gracias por ver el video.